Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro se prepara para la reimposición de sanciones. Ante un panorama electoral adverso, el dictador podría estar preparando tres opciones para mantenerse en el poder. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Mientras aumenta la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos reestablezca a partir de abril alguna de las sanciones económicas en contra de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro comienza a minimizar la importancia de este escenario. Según explica el economista Leonardo Vera en el reporte de entorno de la firma Carpe Diem, un retorno de las sanciones por muy liviano que pueda hacer el paquete, representa y genera un costo económico para Venezuela y para el gobierno de Maduro. En una conversación sobre las perspectivas electorales en Venezuela este año y el papel de Estados Unidos organizada en Washington por The Wilson Center, la mayoría de los participantes coincidieron en que Maduro no cumplirá con sus compromisos y que las sanciones estadounidenses probablemente tendrán que ser redefinidas. Que opinar esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y en Chile se cumple una semana del secuestro del teniente retirado del ejército venezolano Ronald Ojeda Moreno, siete días sin saber nada sobre su paradero. En conversación con nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, Javier Ojeda, hermano del militar venezolano, señaló que Ronald le manifestó su preocupación por los señalamientos que le hacían desde Venezuela por una presunta participación en un supuesto plan conspirativo contra Nicolás Maduro, denominado brazalete blanco. Ojeda también indicó que no tiene ninguna información acerca de su hermano y relató que su familia atraviesa un momento muy complejo. Vamos a Santiago de Chile con Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Carla, Andrea, un gusto saludarlas desde la capital chilena. Pues este tema del secuestro del teniente retirado del ejército venezolano. Ronald Ojeda Moreno sigue siendo el principal centro de atención de la opinión pública y de la prensa acá en la nación sudamericana. Hoy se cumple efectivamente una semana del rapto de este teniente que efectivamente estaba en su casa cuando un comando llegó a sacarlo a la fuerza. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar efectivamente también hoy con su hermano Javier Ojeda Moreno, quien nos contó varios detalles desconocidos hasta el momento sobre el rapto de su hermano. Uno de ellos específicamente cómo ocurrieron los hechos allí al interior del departamento. Esto luego de una conversación que él tuvo con su cuñada que estaba al interior de ese departamento. También confirmó que hasta el momento las autoridades en Chile no les entregan ninguna información sobre el paradero de su hermano. Esto fue lo que nos dijo. No, por ahora no tenemos ningún tipo de información al respecto. Las autoridades no han develado nada de la investigación. Mantenemos la misma información que se ha hecho pública. Esto, bueno, ya la ministra lo ha ratificado, que cualquier tipo de información que se haga pública sería facilitarle información a los secuestradores. Por lo cual no nos ha facilitado ningún tipo de información. Cuando se realizó el secuestro, ¿te refieres? Cuando se realiza el secuestro, pues ellos estaban durmiendo, obviamente. Ellos, según el relato, no quiero hablar por ella, pero lo que tengo conocimiento, según el relato, es que derribaron la puerta, o sea, escucharon la puerta, unos golpes muy fuertes, y ella se levanta de la cama, pero ya estaban allí en el sitio, ya estaban dentro de la habitación. Y pues ella comienza a gritar y uno de ellos le señala con una pistola, pero al parecer no la toca nunca, sino simplemente le hizo, la señaló con la pistola, la apuntó y le dijo que se callara. El niño obviamente se sintió desesperado, gritando que los estaban robando, lo que decía el niño era que los estaban robando, y mi hermano cedió rápidamente porque me imagino yo que alejarlos del vínculo familiar era más favorable para él. En la conversación también Javier Ojeda Moreno nos revela algo muy importante, y es que según lo dicho en esta entrevista que realizó con NTN, 24 días previos al secuestro venía hablando con su hermano de la preocupación que tenía Ronald Ojeda Moreno por esta vinculación que se le quería hacer con este supuesto plan conspirativo contra Nicolás Maduro. También señaló que en las conversaciones que tenían cotidianas, Ojeda Moreno secuestrado, o sea, el teniente retirado del ejército venezolano, Ronald Ojeda Moreno, le había dicho que él no sentía temor por nada más, sino por esa situación específica, que no tenía ninguna otra, digamos, situación por la cual preocuparse, sino por esa. Eso fue lo que nos dijo. Mira, los señalamientos que había realizado el gobierno de Venezuela en su momento, que es algo que es público, esto no es algo que yo me lo esté inventando o que alguien lo ha sacado de forma falsa. Los señalamientos que ha realizado el gobierno recientemente por los casos que ellos consideran que estaban sucediendo, lo veía mi hermano como una amenaza directa, obviamente. Para nada era cierto tener en cuenta su seguridad, por lo cual me imagino yo que se había cambiado de domicilio, no lo sé. Pero un señalamiento como ese de parte de un gobierno es obvio que te puede causar temor, por lo cual no es de pensar que no tenía algún tipo de temor por ello. Pero aparte de ese señalamiento no tenía ningún tipo de, bueno, no me lo había manifestado al menos, algún tipo de miedo por otras causas. En las comunicaciones que nosotros teníamos a diario, obviamente que hablábamos del tema, porque era un tema que había que hablarlo, obviamente. Sí, obviamente que me había dicho que un caso como ese, de un señalamiento como ese, obviamente que le causaba cierto estar atento. No era tanto temor esto para no desvirtuar la información y tampoco para degradar los principios de Ronald. No era tanto temor, era como hacerse de mejor seguridad, de estar más atento. Durante la jornada de hoy pues hay un tema bastante controversial acá en territorio chileno y es que el subsecretario del Interior y Seguridad asegura que el acuerdo firmado con las policías de Venezuela en materia de cooperación no es un acuerdo activo, un acuerdo que él firmó el 24 de enero pasado. Él ha asegurado que efectivamente esto está sin efecto y que hasta el momento no es un acuerdo activo. Esta es la información que tenemos por el momento desde Santiago de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias. Revelador testimonio sin duda alguna. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.